Te juro nena que me atrapó, entre sus garras me dominó En un momento me sorprendió y un traje rojo me regaló El diablo volvió por mí, para que toque el rock and roll El diablo volvió por mí, pero no volvió por mí La cola en punta y largos cuernos, con su tridente me amenazó Me dijo Dexter, ponete a rockear, si no al invierno no vas a parar El diablo volvió por mí, para que toque el rock and roll El diablo volvió por mí, para que toque el rock and roll Oloró sobre su mirada brilló, y en la guitarra una nota sonó Varió papeles con mi sangre firme, y ahí mi alma me devolvió El diablo volvió por mí, para que toque el rock and roll El diablo volvió por mí, para que toque el rock and roll El diablo volvió por mí, para que toques el rock and roll El diablo volvió por mí, para que toquen rock'n'roll. El diablo volvió por mí, para escuchar rock'n'roll. El diablo volvió por mí, para escuchar rock'n'roll.